qué tal mis amigos bienvenidos a mi canal no he podido grabar hoy un día muy largo un día muy bonito un día de mucho nerviosismo pero gracias a dios lo logré y conseguí mi primera carga le voy a hacer este vídeo así un poco rápido para qué más o menos sepan de mí porque hace un día muy difícil bueno le cuento me levanté tipo 6 de la mañana hoy lo que tenía que hacer era quitar los letreros de mi camión viejo porque hasta un ayer estaba trabajando vieron que lo quité ayer terminé de quitar el pegamento hoy y lo limpie todo hice mi examen de droga fui a la clínica hice mi examen de droga después de eso fui a pegarle los los letreros al camión ya le estoy hablando tipo 12 del mediodía ya me cogió el día para eso fuimos a la casa fuimos al camión de nuevo hacer un detallito que faltaban y a la una y media de la tarde nos pusimos a buscar carga la primera carga que aquí la llevo en mi químico en nuestra compañía a mí a mí a mi esposa aquí voy esté dándole la hora local donde estoy es las 10 y 10 de la noche hora local estoy en el estado de linoise estoy bueno cometimos un error quizás nervioso y cosas y cogimos una carga para un sitio que nunca voy que no es mi costumbre pero si conozco antes tengo como 7 años que no voy para texas y la primera carga damas y caballeros la agarramos para la porte texas la agarramos eso está como a una media hora de justo me parece son desde mi casa hasta la porte son mil treinta millas o sea estamos hablando en kilómetros de unos mil setecientos cincuenta kilómetros nervioso al fin dijimos que sí 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 ok y para no este quedarnos sin nada agarramos la carga me me pagó más o menos dos dólares veinte la carga estaba desde mi casa a unas cuarenta millas serán 900 y pocas de millas por dos mil doscientos dólares y de la una y media a las dos de la tarde ya habíamos conseguido esta carga perdimos una por inexperiencia y por cosas y por errorcito que hemos cometido pero ya tengo mi carga ya tengo mi carga empezó 28 mil libras o sea voy vacío y son cuatro montacargas cuatro montacargas usados y lo llevo a la fábrica de origen donde lo ensambla en texas parece que ya lo usaron en indiana y lo llevo para qué lo hagan de nuevo entonces amigos ya tengo mi carga mi tráiler ya le arreglé una cosita al tráiler también que tenía que arreglarle o sea ha sido un día muy largo y empecé a manejar a las ocho de la noche de la hora de la noche de la hora de la noche de la hora de nueva york o sea nueve diez once tengo tres horas manejando voy totalmente solo no me ha pasado casi nadie el video es testigo casi no me está pasando nadie en opuesto sí entonces aquí voy no le voy a hacer este video tan largo pero mañana si le puedo enseñar la confirmación se la enseño para que vean que con mi trailecito viejo y con mi camión viejo pude levantar la primera carga de más de dos dólares liviana y dios nos ha estado dirigiendo gracias por su oraciones gracias este por todo y le voy a subir este video corto para que sepan de mí porque me ha estado escribiendo mucha gente me ha estado contactando y sé que están preocupados dios los bendiga y los quiero mucho buenas noches miren un camión con las vacas no no esos son cerdos porque se ve blanco por dentro lo que llevan son cerdos buenas noches los quiero ustedes son mi familia ya gracias gracias